qué tal amigos de nuestro canal de youtube el capitán rd de verdad muchas gracias familia somos familia gracias por suscribirte por comentar dale like por compartir si no lo has hecho hazlo ahora hazlo porque nosotros aquí está nosotros si tú comentas le das me gusta tu saludo sale aquí tu nombre tu usuario tu ciudad tu provincia tu país ahí está bolívar veras josé antonio hurtado desde salcedo república dominicana jonathan sánchez jose luis polanco julio 10 canga antia aracelis sánchez señores ya lo saben suscríbanse denle me gusta compartan para enviarle su saludo si para enviarle su saludo esto totalmente en vivo para todos ustedes recuerden que por ejemplo sale el nombre de usuario suyo el nombre de usuario jose luis asimismo es no está desaparecido jose luis asimismo con usted tiene su nombre de usuario asimismo o si usted quiere enviarle un saludo a otra persona usted puede en el comentario hacerlo realizarlo así que ya lo saben gracias de verdad a todos ustedes por el apoyo suscríbanse denle me gusta compartan el capitán rd hoy vamos a hablar de mafio 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 quien hace una colaboración con cadillac señores la cadillac pero quien es mafio ahí está carlos ariel peralta mendoza conocido como mafio un artista productor compositor productor compositor y artista de música urbana de música urbana aquí en república dominicana él nació en el barrio las cañitas de santodomingo aquí en república dominicana nació un 24 de enero de 1986 yo tengo drops ahí de mafio yo lo tengo por ahí mafio alcatracks de hace muchos años 10 años mafio muy muy pero muy duro en lo que tiene que ver con la música produciendo con oye es un súper talento señores un súper músico mafio ahí está carlos ariel peralta mendoza señores tenemos más de carlos que ha colaborado con artistas como farruco nation y quillán brian miles chino y nacho fonseca gente de zona juan magán fuego paulina ruya jay quiles justin quiles olga tañón talía elvis crespo entre otros muchísimos artistas eicon en fin ahí está como artista principal ahí están algunos datos de mafio recuerdan cristina con chelo ya nació y justin quiles cristina y tranquilo tranquilo también tengo más aquí de mafio como productor compositor o artista invitado 2008 productor de mi alma se muere de fuego compito y omega 2009 productor súper estrella de fuego y omega guau me encanta el merengue electrónico recuerda mafio mafio duro alcatrax 2010 productor que buena tú estás con fuego productor del año 2011 eres mi sueño fonseca 2012 productor ropa puesta de gente de zona 2013 estuvo como productor y compositor de beautiful de frankie jay y pitul 2015 productor tú me quemas chino y nacho 2015 chilax de farruco 2015 productor de bajito de jancar los canela 2016 productor paquén me invitan de jancar los canela 2016 mentira los racas 2016 baby de jancar los canela 2016 lo que dios quiera de fan y lu y gente de zona señores como productor compositor o artista invitado ahí están más señores si no te quisiera de juan magán en fin a juan magán por la música de raya mayos el plan b también estuvo de lorisha sastre de tu amor we are you de nicky jane me votó los blanquitos también tengo por aquí mételo blanquito cristina mafio nacho justin kilos y chelo chat que quiero amar de eikon y pitul baila melento de eikon como no eikon y becky g boom boom eikon y anita dile eikon inocente eikon solo tú eikon y farruco baila conmigo eikon tengo más de mafio antes de porque mafia están los premios de mafios señores grame 2018 nominado nominado 2016 versus latin rock 2016 mejor habla de música urbana con la de farruco 2016 bajaron tropical fusión de gente de zona también estuvo como ganador en la grammy latino 2012 mejor álbum por ilusión de fonseca y también por el grammy 2016 me va a ver un tropical ahí es ganó con gente de zona también 2014 mejorar un tradicional pop sinfónico por fonseca ganador y 2014 mejorar un pop por half faith y amor de frankie y ahí está mafia algunas cosas de las de mafios señores ahí está reconocimientos en distintos países y premios mírenlo ahí todos estos requisitos reconocimientos de mafios señores un súper talento que la noticia principal si hay muchos datos de mafio mírenlo hay muchos datos de mafio increíble discreo oro diamante platino mafios señores entonces la noticia principal de mafio tengo por aquí porque mafio acaba de firmar una colaboración con nada más y nada menos que con la cádida y que fue aquí no sé si yo quiero salir con ustedes recuerden que usted tiene que suscribirse suscríbase para que tu saludo salga ahí nuestros suscriptores bolívar veras los antonio jonathan jose luis julio y andy julio es residente ya julio ya la gente de león españa siempre apoyando julio siempre apoyando julio gracias de verdad por el apoyo todos ustedes y mafio yo lo tengo aquí mafio realizó esta colaboración con cadillac señores miren el comercial el spot publicitario mafio se convierte en el primer artista latino en asociarse con la cadillac la cadillac señores ahí está ahí está si creando música un buen un buen spot publicitario mafio nosotros ahí está con cadillac nosotros ahí está vamos a ofrecer lo hay si vamos a ofrecer lo hay y mírenlo hay mafios señores con la cadillac se asocia con la cadillac y vamos a donde aquí cuando que te lo quieras aquí mafio mafio ahí ahí esto es en vivo señores esto es en vivo gracias de verdad por la sintonía por él por soportarnos por apoyarnos cadillac y mafio se unen señores está mafio creando musiquita bien duro como siempre 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 es nuestro apoyo para mafio siempre carlos ariel peralta mendoza señores y mafio es que se ha convertido en el el primer artista latino que se asocia con cadillac esta multinacional de vehículos señores el multipremiado productor y cantautor y empresario dominicano mafio continúa su asociación continuó su gigantesco paso porque cada día señores él está convocan en la bebida ahora con cadillac señores y es que la cadillac es legendaria así que mafio hace historia como el primer artista latino en afiliarse con la marca en celebración del mes de la hispanidad cadillac se una mafio para resaltar su pasión por la música cultura y su éxito como artista latino acerca de la asociación de mafio expresó lo más importante en la vida es que tu legado o es tu legado señores es lo más importante y mafio ha construido está construyendo un legado increíble en la música y más para nosotros los dominicanos un hombre que viene de la cañita señores aquí tengo por esta razón estoy feliz de poder trabajar una vez más con una marca legendaria como lo es cadillac un legado como la música vive para siempre te inspira y te mueve a través de una conversación íntima titulada mi cultura mi gente el creador de éxitos nos muestra su proceso creativo en su estudio y celebra cómo se escucha la música en el spot escalade 2021 en lo que es el spot no tenemos el audio para no saben derecho de autor la música es un problema en cadillac celebramos los sueños y la ambición comentó juanita slapping directora de marketing multicultural de la marca la banda tengo para que espérate tengo por aquí porque tengo que poner esto a corre si tengo que poner esto a corre si por aquí ok vamos a poner la corre mientras ustedes están viendo sí claro escuchando aquí dice lo que dice juanita directora de marketing multicultural de la marca la banda sonora de mafio refleja nuestra creatividad poder e innovación esta es la segunda vez que el productor tuvo la oportunidad de trabajar con la marca el año pasado estuvo a cargo de la producción del tema musical para conversar de cadilla con jesse terrero never stop arriving en la cima del éxito se encuentra el renombrado productor dominicano señores quien recientemente lanzó su propia casa disquera independiente alcatracks music group mafio se encuentra promocionando su nuevo sencillo la boda junto a yo mel el meloso y la perversa el próximo ya se dio se lanzó está promocionando también junto a las estrellas gente de sonar sencillo háblame de mí a mis señores mafio señores es dominicano es tremendo ahí está súper reconocido y nosotros desde aquí ahí está el comercial con más señores que repito se une a la cadillac mafio por cadillac y para mí es de verdad me siento orgulloso de mafio quien en un tiempo estuvo lanzando lo que era el merengue electrónico mira esto lo que viene me decía mira esto lo que viene merengue electrónico dembo y todo eso señores y ya también ha sabido aprovechar todo ese tiempo y se mantiene creando y es de los más respetados productores internacional mafio dominicano señores tengo drops por ahí pero tendría que buscarlo en el disco duro aquí está un disco duro aquí tengo el otro disco duro tendría que buscarlo yo puedo conectar usted no me permite conectarlo esto es en vivo señores usted me permite conectarlo en lo que sí déjenme conectarlo ojalá y no se me apague la computadora topando que no se reinicia la computadora yo lo conecte ahí vamos a ver que no me mande un error la computadora vamos a buscar este este drops me parece lo tengo ahí en disco duro me parece lo tengo aquí en el disco duro este drops de mafio así que ahí aquí lo tengo y en qué y en qué carpeta estará esto vamos a buscarlo esto esto es en vivo yo le dije que esto es en vivo esto es en vivo drops y efectos dónde está dónde está se me va a acabar el tiempo buscando esto y dónde está dónde está esto es en vivo la gente no quiere no le gusta eso dónde está dónde está dónde metería yo esto señores dónde en la carpeta de weekend urbano ya lo encontré entonces como le hago ok vamos vamos a darle una entrada audio sí audio vamos a buscar audio está en el escritorio y tengo por aquí no sé no recuerdo muy bien como dice pero vamos vamos a tratar vamos a tratar Yo, yo, ¿qué es lo que hay, mi gente? Te habla Mafio Alcatrax Y escucha lo más reciente aquí en Weekend Urbano Radio Show Ya tú sabes, Hollywood, ¿qué es lo que hay? Ese clásico ese de mafio, mafio Vamos a escucharlo nuevamente Yo, yo, ¿qué es lo que hay, mi gente? Te habla Mafio Alcatrax Y escucha lo más reciente aquí en Weekend Urbano Radio Show Ya tú sabes, Hollywood, ¿qué es lo que hay? Yo, yo, ¿qué es lo que hay, mi gente? Te habla Mafio Sí, está bien, ahí está bien Pero ya ustedes saben, mafio es mío, multipremiado, señores Y de verdad, muchas gracias a ustedes por la sintonía en este pequeño video Vamos a continuar realizando videos y cosas así Mucho contenido para todos ustedes Recuerden, suscríbanse para que su nombre esté ahí En pantalla, el Capitán RD desde Puerto Plata, República Dominicana Muchas gracias y hasta la próxima